Pude destrozar todo aquello que ve, porque ya tu sueño lo vuelve a crear. Como si nada, no es 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 nada. La casa sola es brincada de dos, y en su amistad transparente vuelve con su sonrisa. Y quiero con la luz en el que va a salir, y me ponen las manos y me asunto a su vida en la cual es brisa, la sonrisa. Cada día, cada día, cada uno se pierde. Cada día, cada día, cada uno se pierde. ¡Eh! 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 Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La tierra es unir Y después de los años que más me ha gustado Como un niño de cerca que no puedo sobrar Como un niño de cerca que no puedo sobrar La tierra es unir Con un bosque de lápiz se apodera de mí La tierra es unir Y después de los años que más me ha gustado Como un niño de cerca que no puedo sobrar Y después de los años que más me ha gustado Y después de los años que más me ha gustado Se viene Fer, se viene Fer, se viene la Colo La Colo en escenario ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Un aplauso grande para el acuado. Fernanda.